Hablamos mucho sobre la compra de criptomonedas y cómo pueden enriquecernos. Sin embargo, mientras que esperamos que esas monedas aprecien en valor, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cuál es la mejor forma y lugar para guardar esas preciosas joyas? Hoy analizaremos las tres principales carteras o billeteras criptográficas móviles. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. Si desean mantener sus criptomonedas a largo plazo, una billetera fría como un Ledger Nano X o S es lo más ideal. Sin embargo, si desean mantener algunos de sus tokens listos para intercambiar o comprar, necesitarán una billetera móvil que es una forma mucho más segura que mantener sus monedas en un intercambio como Coinbase o Binance. Una billetera móvil es una aplicación que está en su teléfono celular, por lo que sus fondos son tan seguros como su teléfono. Mantenga esto en mente. El primero en la lista es TrustWallet. Está aquí para salvarlo de las finanzas centralizadas. TrustWallet es la billetera oficial de Binance. Es una de las pocas formas en la que se puede comprar BNB directamente con su tarjeta de débito. Es muy útil para hacer cualquier cosa en la Binance Smart Chain y el intercambio de PancakeSwap. Aunque Binance es el intercambio más grande del mundo, TrustWallet es una billetera sin custodia. Esto significa que la billetera no está vinculada directamente a ningún intercambio. Las monedas viven en su propio ecosistema al que solo su billetera puede acceder. Mientras que TrustWallet literalmente admite a un universo de tokens, muchos de ellos son oscuros, por lo que, si necesitan almacenar su token de Thunder o Callisto, TrustWallet es el camino por seguir. TrustWallet no es solo para almacenamiento de criptos. Tiene un intercambio descentralizado incorporado para hacer intercambios en Binance Smart Chain y apostar monedas populares como Cosmos y Algorand. También tiene apoyo incorporado para las NFTs de Ethereum y Binance Smart Chain. También hay un gran apoyo para todo un ecosistema de monedas estables incluidas TrueUSD, Tether y Binance USD. Eso es importante porque la facilidad de intercambiar fácilmente monedas estables podría hacer que su experiencia financiera descentralizada sea mucho más rápida. El segundo es fácilmente la billetera criptográfica más hermosa, Exodus. Su interfaz de usuario es sorprendente, tanto para computadoras de escritorio como para dispositivos móviles. Podrán disfrutar de esta experiencia de cripto de primer nivel en cualquier sistema operativo, incluido Linux. Pero la experiencia que se obtiene con Exodus no es un error, es a propósito. El cofundador y presidente Daniel Castagnoli está a cargo del diseño emocional. Ha trabajado para Apple, Nike y Louis Vuitton, por nombrar algunos. Exodus ha existido desde el 2015 y han estado observando cómo las criptomonedas se han convertido en una fuerza transformadora del mundo que tenemos hoy. Pero Exodus no es solo una interfaz de usuarios hábil llena de emociones. Es una tecnología de punta para mantener su criptomoneda segura. Hasta la fecha, Exodus nunca ha sido pirateado y el equipo ha realizado más de 200 actualizaciones a la aplicación desde que se puso en marcha. Su seguridad se actualiza cada dos semanas, por lo que ninguna nueva amenaza puede penetrar sus defensas. Es importante saber que, a diferencia de muchas otras empresas criptográficas, Exodus se cotiza en bolsa. Está listada como acciones ordinarias de clase A. Se ha podido comprar en intercambios secundarios desde el 14 de septiembre. El tercero en la lista es Crypto.com. Es una billetera móvil para Android y iPhone, una de las mejores de la industria. Esta billetera móvil ofrece toda la seguridad de ser una billetera sin custodia. Tiene la flexibilidad de tener un intercambio centralizado en Crypto.com, así como el acceso a las finanzas descentralizadas de Crypto.com. Es importante tener en cuenta que el intercambio de Crypto.com y las finanzas descentralizadas son dos aplicaciones diferentes. Se tiene que intercambiar dinero entre los dos, pero el proceso es extremadamente rápido. Al igual que Exodus, Crypto.com ofrece muchas opciones de apuestas para criptomonedas, incluidas Bitcoin, Polkadot, Dogecoin y Elrond. Las recompensas de apuestas aumentan con la cantidad de tokens de Crypto.com que se mantiene en la aplicación. Por lo tanto, cuanto más tokens de Crypto.com tengan, más ganancias pasivas recibirán. Y si también tienen la tarjeta Visa de Crypto.com, esas ganancias se aceleran. La billetera de Crypto.com también brinda herramientas de seguimiento criptográfico directamente en la aplicación que muestran las tendencias y detalles de precios que normalmente solo se obtienen en sitios de web como CoinMarketCap. Incluso, pueden configurar alertas cuando ciertas criptomonedas se mueven hacia arriba, hacia abajo o alcanzan un precio objetivo. Por lo tanto, lo podrán usar para obtener algunas ofertas o ganancias. Crypto.com tiene un sistema integrado de inversión a intervalos definidos de tiempo. Así es que pueden configurarlo para su horario y montos preferidos, ya sean semanales, quincenales o mensuales, con un mínimo de 50 dólares. Se puede tener hasta 5 compras con un periodo de costos de dólares configurada en su cuenta. Por lo tanto, pueden promediar el costo en dólares con Bitcoin, Ethereum, Link, Luna, en cualquier horario que les funcione mejor. Por último, también se puede comprar cripto con efectivo directamente en Crypto.com y pueden elegir entre cientos de tokens. Las criptomonedas son divertidas y emocionantes, pero siempre investigue por su cuenta al elegir una billetera y asegúrese de que funcione para usted. Todas estas carteras requieren contraseñas de seguridad de 12, 18 o 24 palabras como medida final. Entonces, en caso de que su teléfono se caiga de su bolsillo y se rompa al piso, sus criptomonedas aún estarán seguras en la cadena y solo necesitarán esas frases de contraseña para recuperarlas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.